Tiene las instalaciones muy, muy grandes. La Montecarlo, esa se hace con arroz. A mis espaldas está la parte de toda la fabricación. Una réplica de lo que eran las primeras botellas. Nosotros recorrimos el país dos veces en este viaje. El mapa, el relieve de Guatemala. Una de las primeras catedrales, iglesias que hicieron. Me dicen que es una vieja en pequeña, la cual se robaron. Esa parte es Callalás y es la bandera más grande de Guatemala. Que Otto Pérez Molina, ahí es donde está preso. Señoras y señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están mis hermanos? El día de hoy nos encontramos en un punto bastante interesante. De hecho nos encontramos en la ciudad de Guatemala, zona 1. Para ser más precisos, pero nos encontramos en uno de los puntos más interesantes. Y este de hecho, mis hermanos, se llama el Cerro del Carmen. O el Cerrito del Carmen. Resulta ser que se encuentra en un punto bastante alto de la zona 1. Y algo muy interesante es esto que tengo a mis espaldas. Esta de hecho es la primera, bueno, una de las primeras catedrales, iglesias que hicieron en esta parte. De hecho, para aquellos que no lo sepan, es de culto católico. Y cuenta desde el año de 1620. Y era en ese momento un templo franciscano. Tiene datos interesantes. Ahorita les voy a decir uno muy interesante. Pero uno de los que más me llamó la atención que me estuvieron diciendo. Lamentablemente está cerrada. Pero vénganse para acá. Miren, les voy a mostrar este lado. No sé si alcanzan a ver esta cruz que tengo a mis espaldas. Resulta ser que uno de los datos interesantes que nos contaron ahorita este mi amigo Leo. Es de que de hecho esta cruz se colocó por la parte de que había leyendas. Sabes que de repente que el sombreruro, que de repente la llorona y que roban aquí, que los espíritus y todo eso. Entonces, resulta que el padre de ese entonces la toma y pone esta cruz. Dato interesante es que no es una cruz normal. Es una cruz de tres. De hecho, allá hay una que es como la normal que se encuentra en todas las iglesias. Pero esta, si se dan cuenta, tiene tres. Ahorita nos estaban diciendo. Lugares en los cuales llegues a encontrar este tipo de cruces. Es porque en su momento tal vez se hizo con esa finalidad prácticamente de alejar lo que eran los espíritus y todo eso. Así que pónganme en la parte de los comentarios ustedes si han escuchado alguna leyenda donde viven y todo eso. ¿Y qué saben sobre este tipo de cruces y todo eso? ¿Creen en eso o no creen en eso? Pónganme en la parte de los comentarios. Dato interesante, mis hermanos. Es la parte de que obviamente Guatemala es un país que se encuentra en el cinturón de fuego. Y por obvias razones también, mis hermanos, cuenta con muchos temblores. Así como México. Aquí también hay muchos temblores. De hecho, Guatemala ha tenido varias capitanías, varias capitales. Y esta es la última. O sea, esta es la última ubicación de la capital que hemos tenido aquí en Guatemala. Antes era antigua Guatemala, etc. Y cuando se traslada la ciudad para acá, se comienzan a hacer nuevas catedrales. Se comienza a hacer nueva infraestructura y todo eso. Y de hecho, esta es una de las primeras catedrales que se hacen. Pero como bien les comento, evidentemente ha habido muchos temblores, muchos terremotos. Entonces ha sufrido caídas, ha sufrido reconstrucciones. Ha habido tres hasta el momento. Más o menos por ahí de 1720, 1730, me parece. Hubo una. Más tarde de 1700, nos vamos hasta 1800. Y de ahí nos vamos hasta 1980, que fue la última reconstrucción que tuvo esta catedral, esta iglesia. Aquí también llega muchísima gente. Se hacen ferias, me parece que para julio. Y uno de los datos interesantes también, mis hermanos, es de que cada una de las iglesias católicas cuentan con lo que es una virgen. Una virgen que es la patrona de ese lugar. Vaya, uno de los datos interesantes es que de esta, de esta, es una virgen pequeña. No la pudimos ver porque está cerrado, pero me dicen que es una virgen pequeña, la cual se robaron. Y es que la verdad es que la historia está muy interesante porque la terminan encontrando, según esto la historia cuenta, que la encuentran en una cuneta, o sea, a la orilla de la carretera la encuentran tirada. Y la encuentran después una familia en 2003. Se la llevan a su casa, la dejan en su casa. Ahí la tienen, una vez invitan a unas personas a comer. Y esas personas la ven y la ubican, que es la de acá. Entonces ya después la regresan para acá en 2003, obviamente ya sin todas las túnicas. Entonces no estaba perdida, andaba de parranda. Regresa acá hasta 2003 y ya, obviamente aquí la vuelven a vestir y toda la cosa. Pero lo que les quería mostrar es esto. 1925, desde 1925 data esta cruz. Y aquí dice algo, miren. Bienvenidos al santuario de Nuestra Señora del Cerrito del Carmen. Primera iglesia del Valle de la Ermita, fundada en 1620. Y de este lado es algo muy interesante. Haces para acá y ves toda la parte de la ciudad. Ustedes ya la vieron con el dron, pero está aquí toda la parte de la ciudad. Pónganme en la parte de los comentarios si ya han venido para acá, ya han conocido esta iglesia. De hecho, esta es la parte trasera, por así decirlo, que dice la guardiana. Algo interesante también, mis hermanos, es la parte de que ustedes se podrán dar cuenta que está cercado, de que tiene vidrios y todo eso. Y tiene una explicación, realmente sí tiene una explicación. En los momentos de guerra, en los momentos en los que había conflictos, hace como unos 100, 200 años, toda la parte de las catedrales de las iglesias eran los últimos puntos que se utilizaban como fuertes. En México pasaba eso, no sé si aquí pasa exactamente lo mismo. Pero pasaba que de repente, no sé, había un conflicto armado, una revolución, una independencia y todo eso. Había guerra. Y había puntos en los cuales los refugiados se venían a las iglesias. Entonces, por eso pueden ver ese tipo de barandales. De barandales, ventanas muy grandes, barandales de metal, rodeados con seguridad y todo eso. Lo que no sé es en la parte de abajo, se dice que también en la parte de abajo de las iglesias, hay lo que son pequeños sótanos que se utilizaban para muchas funciones, tanto calabozos, etcétera. Pero eso ya no me consta, pónganmelo ustedes en la parte de los comentarios si saben algo sobre este tema. Y mientras les sigo mostrando. Y también algo que es muy interesante de la parte de la arquitectura de las catedrales y todo ello es la herencia cultural, la herencia arquitectónica que tenemos. Porque este tipo de esculturas es algo que realmente es impresionante el nivel de detalle que tienen. Un dato interesante, mis hermanos, es que toda esta parte, toda esta zona pertenece a la iglesia. Tú puedes ver para abajo lo que son más gradas, puedes ver cosas interesantes, está muy bonito, muy bien cuidado. Pero la vista de aquí es muy padre, es muy impresionante. Algo que sí les quería contar y ahorita me estaban contando la parte de los lugares que se pueden ver desde aquí. Este, por ejemplo, vamos a empezar por este edificio que se puede ver de este lado. Este que alcanzan a ver así como que color jade más o menos. Era en su momento el edificio en el cual se hace toda la parte del diario, el gráfico. Adelante tenemos de este lado ya, al fondo de ese lado donde se alcanzan a ver los techos rojos. Esa parte es Cállala, ciudad Cállala, se puede ver ahí. Al ladito está el edificio blanco, que es donde está la parte de la embajada de los Estados Unidos. Un poquito más para acá nos vamos moviendo y ya tenemos a la parte de zona 18, zona 6. Y terminamos hasta este punto que les quiero mostrar. Miren ahí hasta donde está apuntando mi dedo, esa es zona 16. Lo que quiero que vean, y no sé si se alcanza a ver, pero es una bandera que yo sí alcanzo a ver desde aquí. Y es la bandera más grande de Guatemala. Esa que alcanzan a ver ahí es la bandera más grande de Guatemala que mide 35 metros por 15. Es una bandera impresionante, desde aquí se alcanza a ver. No tengo la distancia exacta de cuántos metros sea, cuántos kilómetros, pero está lejísimos y se alcanza a ver hasta allá. Y en ese lugar donde se alcanza a ver la bandera, de hecho, es un campo militar. Es un campo militar al cual no puedes acceder, evidentemente. Pero dato interesante es de que nos estaban contando que Otto Pérez Molina fue un presidente que estuvo en mis funciones hace como 8 años, por ahí más o menos. Y lo metieron a la cárcel, hace poco. Entró a la cárcel, la noticia llegó a México, se hizo una notición. Y lo metieron a la cárcel, pero dato curioso es que se encuentra en ese lugar donde podemos ver la bandera. Ahí es donde está preso. Así que dato interesante del día de hoy y vamos a continuar. Señoras y señores, sean bienvenidos a petear, mis hermanos. Lleguen a petear, son casacas. De hecho, estamos en esta misma parte de zona 1. Pero nos llamó bastante la atención esta parte porque estamos ahorita hablando con Leo la parte de que parece realmente como la parte de una pirámide. No se puede ver realmente si es una pirámide o no. Tiene forma, sí tiene forma porque recordemos que las pirámides tenían sus escaleras. Pero algo que sí es muy interesante es de que siempre que llegaban los españoles con la conquista, el lugar en el que veían una pirámide, la derribaban con la piedra, tumbaban la pirámide y hacían una iglesia. Casi a cualquier lugar en que llegaban y había un lugar profano o pagano, como lo llamaban ellos, hacían una iglesia en el mismo punto. Y aquí está este lugar y allá de ahorita está la iglesia. Entonces pongan en la parte de los comentarios ustedes qué creen. Puede ser que por aquí hay una pirámide, déjenoslo saber en la parte de los comentarios. Y vámonos. Entonces aquí me decías que se venían a darse los pencazos. Sí, que cabal, se citaban para citárselas, para arreglar cuentas del colegio. Y ya se venían a revolcar ahí. Ya se sabía que ese era el punto donde se venían a partir. Aquí todo el mundo se venía a agarrar a trancazos. Exacto. Nada más cómo cambian las cosas, ¿no? Ah, Robles o Candelaria. A ver, pónganos en la parte de los comentarios ustedes de qué colegio eran, Robles o Candelaria. Y si alguna vez vinieron a darse sus buenos lategazos por acá diría el magia. Así que pongan en la parte de los comentarios, está interesante el tema. No podíamos acabar este lugar, mis hermanos. Bueno, yo siempre en todos los videos les digo que todos somos hermanos. Y que más aún México y Guatemala tienen muchísimas cosas en común. Muchísima amistad. Yo no sé por qué luego estamos peleando. Pero un dato interesante es esta plaza. Que algo muy padre es de que unifica o junta la parte de las dos culturas. Podemos ver aquí que dice esta parte de vitrales, que podemos llamar, o mosaicos. Es que en el día de Matías Galvez gobernó la Capitanía de Guatemala de 1778 a 1783. Tres, dato interesante es que este tipo no solamente gobernó la Capitanía de Guatemala, sino que era el virrey de la Nueva España. Es decir, este tipo realmente gobernó desde la parte, desde el sur de Estados Unidos actualmente. Todo California, Nuevo México, Arizona, todo eso. Toda la parte que conocemos de México y toda la parte que conocemos actualmente como Guatemala y todo eso. Entonces gobernó un gran territorio entre 1778 a 1784. Ah no, murió en México en 1784. Vénganse para acá, bueno aquí abajo, dato interesante, podemos ver esto que está muy interesante. Mira, está la parte del Palacio de México y el Palacio de Guatemala. Muy parecidos, muy hermanados, culturas muy hermanas. Vengan para acá, avenida Juárez 18. Ahorita les digo el por qué les estoy diciendo esos datos. Fray Payo Enrique Rivera es obispo de Guatemala. Y introdujo la primera imprenta. Él introdujo la primera imprenta, pero lo que sí quería que vieran es esto. Casa Cervantes, avenida Juárez 18, México Estudio Federal. ¿Por qué se preguntarán por qué dice esto? Esto, mis hermanos, es porque el gobierno de México en su momento, esto estaba en México. Era parte de la arquitectura de México y el gobierno de México lo dona a Guatemala. Es por eso que viene para acá y aquí cuando lo dona México hacen esta plaza. Toda esta plaza se hace por eso. ¿Quién la hace? La hace Jorge Ubico. Jorge Ubico la hace y aquí está todo el dato. Julio 19 de 1935, Progresista de Administración General Jorge Ubico, el azulejo decorativo de esta fuente fue obsequiado por el gobierno de México y la colonia mexicana. Y aquí incluso podemos ver la parte de México 2010, el gobierno de tatatata, o sea, toda esta parte. Entonces vean la parte que los unen. Esta, por ejemplo, trae la misma inscripción. Miren, ahí arriba, avenida Juárez, número 18, México Estudio Federal. Este en su momento se encontraba en la Ciudad de México. Así que, por decirlo así, ustedes tienen una parte de México, de la Ciudad de México y mismo en zona 1. De este lado ya podemos ver la parte de los frailes 1536. Me llamó la atención que llegó desde Chiafas hasta Verapaz. Es una distancia muy larga. Bueno, pues él ocupó con la parte de toda, pues el evangelio, toda la parte católica y todo eso. Y aquí por último a Bernal Díaz de Castillo, una de las personas que yo más respeto, alguien que documentó parte de la conquista. Se encuentra parte de los documentos, les contaba ahorita, de las comidas que tenían los mexicas, de cómo era el encuentro de Temoquesuma, Hernán Cortés. Cómo es todo el camino después de ya que ocupan la parte de México y van bajando a los demás pueblos hasta llegar a Guatemala, los peruanos y todo eso. En esta parte lo podemos encontrar en sus niños. Así que un lugar bastante interesante, mis hermanos, nuevamente las culturas están unidas y México, hay un cachito de México aquí en zona 1. Cuéntenme en la parte de los comentarios, ya lo conocían, sabían ese dato y ahora sí, yo me despido de este video. Muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que les haya encantado este video, mis hermanos. Ya saben que siempre me pueden poner en la parte de los comentarios cualquier cosa, pero como siempre les digo, todos somos hermanos y cuídense mucho. Nos vemos para la próxima, chao. ¿Cómo son las pupusas en Guatemala? Sin chivir, pepita, triste, chile a cayote. Mira qué chulada, mira papá, las de queso están buenísimas, en serio, sus 300, 400 gramos y pesa.